Así es, televidentes de CTV Internacional, me encuentro con Humberto Castellanos, él es director municipal de educación aquí en Copanruinas, para que nos comente acerca de una importante actividad que se realiza hoy aquí en la municipalidad de Copanruinas. ¿De qué se trata? Muy buenos días a toda la teleaudiencia de CTV Internacional, gracias por el espacio, por la oportunidad que nos brindan de poder dirigirnos ante la opinión pública y comentarles que en este día se está desarrollando un importante evento en el cual consiste en la elección del Consejo Municipal Infantil de Copanruinas, que están participando niños de las diferentes redes educativas para poder elegir lo que es la Corporación Municipal de Copanruinas o gobierno estudiantil, como comúnmente le llamamos. También en este mismo espacio, en este mismo proceso, en este ejercicio democrático, también se está eligiendo lo que es el diputado infantil que nos va a representar a nivel departamental, cuya actividad se llevará a cabo el día viernes 12 de este mismo mes. Así es. ¿Quiénes organizaciones están involucradas en esta elección? Organizaciones cooperantes que tenemos en este momento aquí, en este espacio municipal, está la alcaldía municipal, la dirección municipal de educación de Copanruinas, Visión Mundial, tenemos también lo que son el plan Trifinio, que nos han estado ayudando constantemente en apoyando en lo que es el sector educativo, y tenemos Visión, Programa Amigo de los Niños, que son los cooperantes que tenemos en este momento, ayudándonos a nosotros, apoyándonos en el sector educativo con diferentes materiales que vienen a ayudar y a facilitar la labor educativa de los docentes y el aprendizaje de los niños. ¿Cómo avanza la educación en el municipio? Bueno, hasta el momento vamos, estamos avanzando muy bien, ya que se le está proporcionando matrícula gratis a los diferentes centros educativos del municipio, tenemos en el sector de básica 55 centros educativos que han sido beneficiados con el programa de matrícula gratis, que es un programa de gobierno de la señora presidenta de nuestra, Xiomara Castro de Zelaya, también la labor que ha desempeñado el ministro de educación, el doctor Daniel Esponda. En la parte de nivel pre-básica tenemos 22 centros educativos que han sido beneficiados con el programa de matrícula gratis y dos centros de media que han sido beneficiados también con este importante fondo para que pueda ayudarnos en el sector educativo. Asimismo, en el municipio de Copanruina se está construyendo ocho jardines oficiales que son digamos de primer mundo que en las comunidades de San Rafael, Barbasco, Boca del Monte, La Laguna, Ostumán, Corralito y en el Quebracho. Es una belleza de centros educativos de pre-básica la que están construyendo aquí en este municipio de Copanruina. Gracias. Gracias. Gracias.